En la próxima emisión de... Amigos de Grupo Fórmula, este sábado abriendo la conversación desde las 7 de la mañana en vivo. Nos vamos a detener en lo último que está sucediendo allá en Oaxaca y en Chiapas. Platicaremos también de los temas meteorológicos, hablaremos del desfile militar, también platicaremos de turismo, estaremos platicando del presupuesto. Todo eso y mucho más desde las 7 en vivo aquí en Grupo Fórmula. Gracias.